La Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan en Jalisco entrena el primer perro policía robotizado en México. El objetivo es que colabore en las labores de búsqueda de personas desaparecidas en zonas de alto riesgo. Este proyecto nace a raíz de que hace algunos meses en un municipio vecino en Tlajomulco a la hora de realizar labores de búsqueda de granificar de una fosa los elementos se encontraron con artefactos explosivos. Y hubo algunos elementos que desgraciadamente perdieron la vida. El robot de última generación es operado por un humano a través de un control remoto donde observa en tiempo real su recorrido. De esta forma servirá como avanzada para salvaguardar a las madres buscadoras y a sus compañeros policías. Y también nos va a ayudar a que los colectivos de búsqueda puedan ingresar y realizar sus labores de una manera más segura. A diferencia de un canino real, el perro robotizado podrá abrir puertas y transportar objetos. También está programado para enfrentarse a situaciones hostiles. Este perro puede realizar múltiples funciones y movimientos. Puede trotar, correr hasta 17 kilómetros por hora, subir escaleras, descender por pendientes pronunciadas. Sí, lugares donde es de difícil acceso. Puede prácticamente moverse en cualquier tipo de terreno. Los habitantes más pequeños de Zapopan serán los encargados de ponerle nombre al nuevo oficial de la comisaría. Este perrito aún no tiene nombre. Está realizando una votación con los niños y niñas de Zapopan. Y hasta el momento el que va ganando es el policía perro. El perro policía robotizado se encuentra a prueba y una vez que demuestre su efectividad en campo, será adquirido por la comisaría de Zapopan con un costo aproximado de 250 mil pesos. Con uno, Omar Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!